En la mitad de la cancha con Scotti como eje central con Morales por el momento por derecha Y con Alves como en este caso sorprendiendo abierto nuevamente por la punta buscando a Guigú Sobre Peñarol, gol del matador del parque Alves a los 19 de penal Scotti y el pase, Varela Sigue Varela, Guigú, Varela, Nacional por más, Varela Ahí va Varela, tiró Flores, Varela está enchufado Y a su influjo Nacional juega mejor y llega y tiene más profundidad Y sobre todo domina el sector central de la cancha No aparece Bengochea, Cancela tiene excesivamente la pelota Y Nacional Varela se hace importante y Scotti y Morales marcan el ritmo Saba, se la está tocando Mariano Messera, ya está jugando la plata el último partido de la cuarta fecha Ignacio Boca, otra vez el topo sanguinetti Mariano Messera que la dejaba, la viene recibiendo el zurdo Acá está Saba, ya se frenó el colorado Pasó bien Messera, lo está buscando para entrarle de cabeza, para pegarle Se lo perdió uno ¡Gol! 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 ¡De gimnasia al uruguayo Scotti! Después del rebote no pudo botar 100 y por eso me quedaba ¡Gana gimnasia en el arranque nomás! ¡Desde el vestuario! ¡1 a 0! ¡Qué duda nos queda, ¿no? El gol es de Scotti, el gol es del defensor que rechaza Vamos a verlo Allí va el toque para Messera Messera mete el centro Va a bajar la pelota con el pecho de Scotti La deja picar, se acomoda Saca el remote, el rebate La pelota se debía en Martínez Y cae y se mete adentro del arco Pese al esfuerzo De Abondansieri ¡Qué complicado! ¿A quién le damos el gol? ¡El topo Sanliretti! Lo tenía en la mira en Ría ¡Poca en Ría! La tiene Scotti Ya miró hacia los costados Va a buscar la descarga con Saba Otra vez para Scotti Daño Atraverso Demoró 5 segundos Se aprovecha para acomodarse Boca El centro de Scotti ¡Y la tocó justita Schiavi! Fioreto Pasaba Fioreto Presiona gimnasia con Scotti Otra vez Castillo para el centro Castillo tiene el palo Está apareciendo MN No podía atraverso En Ría de nuevo pasó en Ría Lo cubre Martínez Que es muy rápido Abriendo para Scotti Que bien que la hizo de pie a pie Veremos si la pone el uruguayo Aparece por acá en Ría Con mucha dificultad para meter el centro Acá viene el toque de Trovia Viene para Sanguinetti Pasa Scotti El uruguayo que jugó Otra vez para Pedrito De largo Giorginho Viene para Scotti Que mete el centro Pero Esteban González Que rechazaba Schiavi que hacía lo propio Llegaba Scotti La tiró para Mesera Trabo y ganó El pelotazo largo En la búsqueda de en Ría Aparece Schiavi No llegaba a Pautazo La venía tocando Apuradito Ahora Scotti Viene levantando ¡Oh! ¡Y la tiró el pisante Llegando el empate! ¡Qué bien! ¡Pato! Viene libre Mariano La compañía Saba Viene libre Mariano Se va a meter en el área Viene libre Mariano El centro para Saba Justito Schaile Para marcar La tiene Scotti Viene Scotti Viene Scotti La guapéa de Scotti La tiró para Saba Devolvió la curada Gol de Scotti ¡Gol de Scotti! ¡Gol de Scotti! ¡Gol de Scotti! Y es Grima la plata ¿Qué dijo el golazo de Scotti por la jugada? Por la guapiada de Scotti Que fue pasando hombres Que armó una pared bárbara con Saba Saba no entero Saba no al 100% hace estas cosas Le volvió cortito la pared Lo dejó cara a cara con Grosso Y Scotti, qué gol grosso ese El de Scotti para gimnasia Que le permite empatar Al equipo de Carlos Timoteo Veo, veo, gol del hombre de Montevideo Scotti, gimnasia 1 Almagro 1 De esta manera, qué golazo, qué lindo el gol Empatado gimnasia cuando más lo necesitaba Con este golazo de Scotti Un golazo realmente Con todas las letras y con mayúsculas El uruguayo agarró la lanza Empezó a ir para adelante Dejó hombres en el camino Saba que se la devuelve 1 a 1 el partido Lo vivimos por La Plata TV, por Multicanal Quiere mesera, quiere puertas Aparece Scotti Autor de un magnífico gol Porque la empezó Y la terminó Ahí está Castillo Castillo entrega para Scotti Scotti se la pide Troglio Manda el balón para Saba La duerme Saba Toca con Castillo La aplican para El Colorado Larga Con Saba logra sacarla Con golpe de cabeza Pero con atención En el rebote en Sanguinetti Le queda a Scotti Le pegó como venía Scotti El rebote El gol de Enria 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 El rebote mandó para Mesera Mesera que quiere abrir para Troglio Va llegando Perlito Lindo centro Gol de Saba Gol de Saba El cabezazo Y saca Castillo Carlo Marcalic Prefiere volver Pieter Perdió el balón con Scotti Le amaga Osorio Bien el uruguayo Osorio Disputándola con Scotti Miren lo que ha marcado Y ha metido Scotti Metió bien pase Ahora Buen pase para Enria Enria que la cambia para Saba Artime que no podía dominarla Toca el palito 4-8 Y para Pieter A ver que hace Pieter abajo Lo va a trabar Scotti Le va a quitar Leach Lucha Scotti Ahí la saca el uruguayo Buen toque Enria que escapa 23 Daniel Fernández Ganó Scotti Trabó con un inicio Triunfó al oriental Pelota para el Javi Fernández Que va por izquierda Lo hizo el Pacha Cardoso Buscando La peinada de Moreno Brizuela Cortó Scotti Aguanta Scotti Salida por el otro sector Con Ariel Pereira Pelotazo arriba para Brizuela Gana San Esteban Firme en el fondo Scotti para el logo Ariel Pereira Scotti Largo para el Bornoz La domina el Pepe Se apoya en Scotti Ahí viene el uruguayo Levantó bien la pelota Al área para el Javi Tiene un sombrero Cortó Cardoso Forcejea La tiene el Javi La pisa prepara el centro Bien jugada la pelota Ahí está Gati San Esteban Scotti Sanguinetti Otro de una tarea muy prolija Scotti El número 5 de Gimnasia Pita Elizondo Ya estamos viviendo River frente a Gimnasia Y esgrima la plata San Esteban El murió la tranquilidad Al lobo Este es Scotti Este es Saba Capitán de Gimnasia Otra vez Scotti Hicieron el 2-1 a Sarabia Sigue Scotti Gapides Mecerra Este co-decha Hernán para ayudarlo Este es Hernán Díaz El decapado Hernán Y este es Ortega Sobre él está Scotti Marcelo Bielsa Técnico El seleccionado Argentino Bielsa Este partido Lo pone la tele Allí la tenía Messi La estaba pidiendo Scotti Se viene Sanguinetti Se viene Gimnasia Y esgrima la plata La pelota La tiene Madrid Saba Sanguinetti Aquí estaba Scotti Mesera Scotti La buscan a Gatti Esto es recientemente Ingresado Fernando Gatti Ya llegó Saba Al área Ya llegó Mesera Gatti Viene Mesera Viene Mesera Sobre la línea Estaba salvando Sapa Va a entrar Teneira Ahora Vamos a ver por quién Allí en debe Que había sido Llegarse El remate Fue de Scotti El arquero Que salva El fue de Lía Que se quedó Frenado La pelota No entró Estoy hablando Ratalino Inmediatamente Lo miró Elizondo Pero miren lo que ha pasado Miren que distracción Y justo después El gol de Hernán Espectacular Esto es espectacular Miren ustedes Este remate El de Scotti Terrible Una pelota Que va bajando Le pega al arquero Cuando viene De vuelta Por el cabezano La mira hacia Casi en contra de Luna Mirá, mirá, mirá Ya llega Se queda La pelota De vuelta Un segundito Pega en el hombro Tiene Pereda Se quiere acomodar Pereda La dejó para Gaitán Está buena De boca Armado a la pared Con Barijo en el camino Cortaba Scotti Fernández Pablo Dirigen técnicamente A Boca Venía a Guillermo Le cometía en falta Dio la ley de ventaja Martín busca línea De fondo Lo marca San Esteban Le gano Que peligro para Gainas Venía Guillermo El centro para Barijo La cuenta Si puede girar Puede ser Justo De vuelta Un hombre que aparecía Que era Scotti Si giraba Barijo Estaba el primero de boca Scotti lo marcó justo El centro Que viene para el área De Hernando Los avances Los avances Los avances